Hoy finalizan las primeras jornadas de Semilla Langostura por parte de Inarep, desde Mar del Plata, bueno, en este caso el profesor de Educación Física, disertaron juntos y después la práctica, que bueno, fue algo maravilloso, nos comentaban también en el natatorio local. Sí, bueno, buenos días. Sí, comenzamos las jornadas el día lunes y con el licenciado Garaviel Gómez dimos una parte teórica del enfoque que tiene la recreación y el deporte dentro de un equipo interdisciplinario de salud y cómo forma parte del abordaje que se hace de la persona con discapacidad, tanto sea niños como adultos. ¿Cuál es el tratamiento especial que tiene una persona que tiene una discapacidad como para poder tener acceso a un lago, al mar? Yo creo que el primero es tener voluntad desde los ámbitos de los que trabajan con ellos de querer hacer la actividad. Y en segundo lugar, que el alumno, el paciente, quiera hacerla. A partir de ahí creo que se solucionan bastante todas las vallas y todos los problemas que te pueda acarrear llevar a uno de los chicos, ya sea al lago o llevarlo a la playa. Creo que pasa por ahí y tener claro los riesgos y los peligros que puede traer, que no son tampoco tantos. Pero creo que pasa por eso, pasa por querer hacerlo y estar dispuesto a hacerlo también. ¿El modelo de las sillas anfibias se originó en Mar del Plata? Sí, en realidad fue pensada por un guardavidas de una de las playas de Mar del Plata y se popularizó y de hecho se está utilizando. La verdad que permite que la persona con discapacidad tenga otra forma de acceder al agua y el guardavidas puede estar controlándolo y la persona puede estar disfrutando de lo que disfrutamos todos en la vida diaria. Y evidentemente se puede hacer tanto en mar como en lago. En este caso nos une esto que tenemos en común con Mar del Plata, el tema de la accesibilidad al agua. Pero es muy abarcativo el tema de la educación física con personas con alguna discapacidad. De hecho, nosotros en la institución tenemos aproximadamente en nuestra sección 600 pacientes que ingresan en un semestre y tenemos un volumen de pacientes importante. Diario debe estar alrededor de las 100 personas. Somos unos 7 profesionales en el ámbito de la educación física que trabajamos. Estamos de las 8 de la mañana hasta las 20 horas trabajando. Y como te comentaba hoy, formamos parte del equipo interdisciplinario que aborda la problemática de la persona con discapacidad dentro de nuestro ámbito disciplinar, que es la educación física. ¿Cuál es la característica que tiene esta piscina en la sede del instituto? La pileta fue hecha hace 7 años. Tiene la particularidad que es una pileta con accesos múltiples para las diferentes discapacidades. También se pueden usar los convencionales, aunque obviamente por estar dentro del instituto la usan los alumnos pacientes. Y tiene, como te decía, 5 formas diferentes de acceso para las diferentes discapacidades. O sea, llega el alumno y a la pileta entra. Es una rampa, unas escaleras, una silla hidráulica y una especie de montacarga ascensor para directamente con una silla de ruedas poder ingresar. O sea, todas las posibilidades que pueda entrar el alumno dentro del agua. ¿Y ustedes poder divisar cada movimiento bajo el agua? Sí, bueno, esa es una particularidad que tiene la pileta. Tiene una fosa en una de las puntas con dos grandes ventanales de vidrio para poder visualizar precisamente, como decías vos, los movimientos y las actividades fuera del agua. En el caso nuestro, eso lo usan mucho también los quinesiólogos, terapistas físicos. Nosotros, en muchos de los casos, estamos dentro del agua con los alumnos, con lo cual no lo utilizamos tanto. Pero sí te da la posibilidad de ver todos los movimientos que hacen los alumnos dentro de la pileta. Por eso es fundamental el trabajo en equipo, ¿no? Que comentabas. Es fundamental, digamos, pensar en la persona de otra forma y es muy difícil abordarla. Entonces, este trabajo interdisciplinario de todos los servicios, bueno, desde el ámbito de la educación física, la kinesiología, la terapia ocupacional, la fonoideología, la psicología, a cargo de quien es el derivador de este trabajo, que es el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el médico oficiatra, que es como la cabeza del equipo, es con quien se plantean los objetivos para el abordaje de la persona con discapacidad y eso hace que el trabajo sea mucho mejor y mucho más efectivo. Entonces, no pensarlo de esa manera hoy es, en realidad, no pensar en el paciente. Escuchaba recién en el comienzo de la disertación que kinesiología no es lo mismo que rehabilitación. O sea, la kinesiología, como decía Sergio recién, forma parte dentro del equipo interdisciplinario. O sea, nosotros, los diferentes servicios dentro del instituto participan de la rehabilitación, que es lo general. ¿Sería como la parte? Es una de las patas, nosotros decimos a veces, muy importante como todas las demás. Pero no es la rehabilitación completa, digamos, de un paciente. Y claro, nosotros remarcamos mucho un poco lo que decía Sergio recién. Remarcamos mucho el trabajo del equipo por las diferentes especialidades que hay dentro de nuestro instituto que hacen a la rehabilitación en su totalidad. Cada una cumple su objetivo, cumple sus funciones, intenta llegar a sus fines. Pero, obviamente, la rehabilitación es el punto final que hacemos todos.